Nuestro invitado de hoy vive rodeado de grandes marcas. Se hizo famoso siendo el jurado más chungo de la tele, aunque cuando te cuelgas la etiqueta de canalla recibes más palos de los que das. Yo lo conocí viajando en su Chester y ahora dice que quiere presentarse a las elecciones como candidato del 10 de noviembre. Si nos lo confirma, sería el primer político que acepta venir al programa. Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, Risto Mejide. Risto Mejide. ¿Qué tal? Hoy ganazas teníamos de que vinieras. Es un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, hombre. Yo soy todavía el de la impresora y tú durante un tiempo fuiste el jurado cabrón. De los realities. Pero también creo que de todos los personajes públicos o televisivos, quizás eres el que más ha evolucionado. Incluso ahora te planteas entrar en política y seguramente muchísima gente te votaría. ¿Qué de evolución personal también tiene eso? O simplemente has dicho, bueno, por pura supervivencia o por tener interés, ¿no? Hacer otras cosas. ¿Qué de personal o de interés profesional ha tenido esa evolución? Bueno, primero, que tú seas el de la impresora y yo siga siendo el de OT, lo seguiremos siendo para mucha gente. Sí, sí, sí. Hagamos lo que hagamos. O sea, hay que tener en cuenta que cuando la gente no se actualiza, no es culpa de uno. Es culpa de la gente que no se actualiza. Yo recuerdo cuando, yo soy melómano y cuando U2 sacó ese disco, su Europa, toda la gente decía, bueno, ya tal. Era inquietud, ¿no? Al final yo creo que lo que nos mueve a hacer cosas distintas es la inquietud. Yo soy muy curioso, soy muy inquieto. Creo que en esta vida solo tienes dos opciones, o hacer muy bien algo muy pequeño o hacer muy mal muchas cosas, ¿no? Entonces, yo he optado por la segunda opción, pero desde luego es muy respetable la otra. También yo creo que es muy sano mentalmente hacer otras cosas. No solamente el tema de la política en mi caso, sino el tema de la tele, ¿no? ¿Sabes qué pasa? La gente, ese clásico de, tú antes molabas, ¿no? Dices, no, yo antes te molaba a ti. Es que a lo mejor ya no te tengo que molar más y no pasa nada. Ni tú te tienes que suicidar, ni yo tampoco. Es decir, igual ahora estoy molando a otra gente o me estoy molando a mí mismo haciendo esto. Yo creo que la gente tiene derecho a evolucionar, tiene derecho a hacer cosas distintas. Al final es la libertad, que cada uno haga lo que le salga del bolo. Y lo que hay que dejar de hacer caso es a aquella gente para la que no trabajas. Yo tengo una frase en mi Twitter, que tú eres muy tuitero, que la puse hace poco, que puse, si no te gusta lo que hago, eso es que no estoy trabajando para ti. Yo no trabajo para la gente a la que no le gusta lo que hago. Y no significa nada. A lo mejor le gustan otras cosas y dice, genial, pero yo trabajo para aquella gente a la que le gusta lo que hago. Esa es la libertad para mí, ¿no? Tú tienes que hacer eso, aquello que quieres hacer. A no confundir con el rollo de los sueños, que yo soy totalmente anti... Persigue tus sueños. ¿Por? Sí, porque este rollo de persigue tus sueños, si lo sueñas lo conseguirás, todo eso ha hecho a mucha gente muy infeliz. Si quieres, puedes. Sí, el si quieres, puedes. Eso ha hecho a mucha gente muy infeliz. Más que perseguir los sueños, defiendo actualizarlos. Yo cuando tenía siete años quería ser prince. Si hoy mantuviese ese sueño, yo sería un frustrado en la vida. Estaría amargado en mi casa intentándose el prince y haciendo el ridículo. No significa solo que no haya podido ser prince, es que a lo mejor podría ser otras muchas cosas que me harían feliz. Me las habría perdido. Hoy soy tremendamente feliz haciendo otras cosas. Oye, ¿me aseguras que el 10 de noviembre te presentas a las elecciones? No te lo puedo asegurar. No te lo puedo asegurar y me gustaría poder hacerlo. Porque como bien sabes, porque conoces muy bien el sistema, hay que pasar una serie de filtros, de pasos. El sistema se asegura mucho que quien llegue, en fin, interese al sistema. Nuestra propuesta es tan atómica que no sé si nos van a dejar jugar. Porque no vamos a tocar balón. Nuestra idea no es llegar para cambiar la sanidad, la educación, todo esto que es lo que tienen que hacer los políticos. Nuestra idea es llegar para cambiar aquellas leyes que rigen a los políticos, que es muy diferente. ¿Qué intención exacta tenéis aparte del tema de la denuncia, de querer, entiendo en el programa, explicar exactamente las entrañas del Congreso? Yo creo que la gente está muy harta. Está muy harta y da igual si hablamos de progresistas, conservadores, me da igual. La gente está muy harta que le tomen el pelo. Y necesitamos mecanismos que la gente pueda apretar, pueda pulsar. ¿Para rendir cuentas? Sí, accountability, lo que dicen los ingleses de la accountability. El poder rendir cuentas mucho más a menudo que, bueno, iba a decir cada cuatro años, pero en este país es cada año. Pero tener otros mecanismos de control, aparte de los que ya hay. O que los que hay funcionen mejor. Yo ni mucho menos pienso que tenga aquí la varita mágica de nada. Pero sí está este mantra que se confunde con el populismo, pero que al final sale de la sabiduría popular. Es decir, oiga usted, ¿por qué si un gobierno se pasa en funciones más de un año, por qué sigue cobrando a la gente? ¿Por qué no les quitamos el sueldo durante ese tiempo? Y ya verás lo rápido que se ponen las pilas. ¿Por qué la gente que se dedica a la política en menos de dos años acaba, tú lo has denunciado usted también, acaba en las grandes empresas del IBEX 35 y no pasa nada? Compran directamente, las eléctricas compran a política. Efectivamente. Directamente, ¿eh? ¿Por qué eso sigue pasando? ¿Crees que faltan líderes? Que es una cuestión de liderazgos. Yo creo que sobran líderes. Sobran. ¿Sobran líderes o testosterona? Sobran líderes. Alberto Garzón, que vino también al programa el otro día, me dice, no, es que se llevan muy mal. Sí, ¿eh? Digo, vamos a ver, en este país, los 47 millones de españoles no nos llevamos bien entre todos. Hay gente que tiene a su lado a alguien que no soporta y tiene que ir a trabajar todos los días y tiene que hacer su trabajo igual de bien. A mí que se lleve muy mal, me la pela. Lo que es, de nuevo, reírse de los ciudadanos, es decir, bueno, es que como tenemos una mala relación, no nos llamamos o no nos cogemos el teléfono o no nos reunimos. Eso me parece, o sea, yo como ciudadano estoy, supongo, como mucha gente, atónito. Dicen, ¿y a mí qué? Que os llevéis bien. Yo no quiero que seáis amigos. Yo quiero que trabajéis. Pongamos que podéis, que os presentáis y sales. ¿Y sales qué significa? Un escaño en el Congreso. ¿Qué es lo primero que dirías? Primer discurso. Pregunta al presidente del gobierno. Pregunta. ¿Tiene miedo? Porque si la respuesta es no, igual debería tenerlo. El hecho de que yo esté hoy aquí debería hacerle pasar mucho miedo a usted. ¿Te han sondeado alguna vez de la política? ¿Algún partido? Sí. ¿Quién? No, te voy a decir, porque he dicho que no. ¿Has asesorado a algún partido? Sí. ¿Algún político? Sí. ¿Quién? No te lo voy a decir, porque como bien sabes, además firmas contratos de confidencialidad. Te han hecho caso. Mira, yo dejé de trabajar para políticos el día que me di cuenta que era mucho más fácil vender desodorantes. Sí, es verdad. O sea, es que imagínate que intentas vender un desodorante y el desodorante se pone a hablar. Y te dice, no, yo no quiero que me pongas en este denuncio porque me gusta más este color. Y dices, no, tío, o sea, tú eres el desodorante, déjame a mí hacer mi trabajo. Eso es lo que ocurre en política. ¿Quién te ha decepcionado más en política? Mira, Zapatero. ¿Sí? Sí. Zapatero nos vendió. ¿Sí? Nos vendió a Europa, sí. Nos vendió en un momento en que debería haber defendido. ¿Lo conoces? Lo conozco. Personalmente. El primer Chester que hice fue a Zapatero. Y él me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿tú por qué crees que...? Bueno, yo le pregunté, ¿por qué crees que pasarás a la historia? Y me dijo, ¿tú por qué crees? Digo, pues yo porque el primer Zapatero creímos muchos, el Zapatero del matrimonio homosexual, el Zapatero que nos libró de seguir en la guerra, en fin, era muy esperanzador. Y cuando llegó el segundo Zapatero nos vendió. Y yo se lo dije. Nos decepcionó a muchos. Yo había sido votante de Zapatero. Y en ese momento, además, también le dije lo de Cataluña. Yo creo que todo este lío que estamos viviendo en Cataluña viene, entre otras muchísimas cosas, no pretendo simplificarlo, por una promesa incumplida de Zapatero. Y es público y notorio. ¿Ote o Got Talent? Estás seguro que no te lo han hecho nunca. Got Talent. ¿Jorge Javier o Jesús Vázquez? Buah. Jorge. ¿Por? Pues porque con Jorge trabajo en Got Talent. ¿Bertín Osborne o Pablo Motos? Uf. No hay comodín. Pues Bertín. Estamos en la misma casa. ¿Eduardo Inda o Jiménez Losantos? ¿A quién ficharías? Eduardo Inda o Jiménez Losantos. Inda. ¿Inda? Inda, por favor. Piensa que yo trabajo con cómicos. Necesito cómicos a mi alrededor. A mí me impresionó mucho. En la comisión de las cloacas del Estado, nosotros pedíamos la comparecencia de Inda, que por cierto, PP y PSOE y Ciudadanos la vetaban, porque entre Inda y Villarejo hay 100 llamadas en un mes. O sea, entre un personaje como Villarejo y un periodista. Y eso nunca se ha querido investigar. Eso es. ¿Y por qué crees que la vetaban? Es que tú decías Villarejo en la comisión esta y vamos, esta gente se pone a sudar. ¿Monarquía o República? República. ¿Por? Porque creo en la meritocracia. ¿Quién es más peligrosa, Aguirre o Cifuentes? Aguirre. ¿Más o Puigdemont? ¿Con quién me quedo? Con más. ¿Con más? ¿Por qué? Porque no ha huido. ¿Quién preferiría el de presidente, Pedro Sánchez o Albert Rivera? Puf. A ninguno. Tú, Risto, has sido, yo creo que de las personas más, desde la posición que defendías, más valientes o que más se ha mojado o que más he escrito. Y así me va. Y eres de las personas que más ha criticado o más ha dicho, bueno, también se ha hecho algo mal por parte del Estado. ¿Qué crees que es lo peor que se hizo desde un bando y de otro? Bueno, desde el bando independentista, desde luego, tirar por la vía en medio. Es decir, yo esa declaración de ocho segundos del presidente Puigdemont, además recuerdo perfectamente, yo estaba grabando Chester en Madrid y pensé, se les ha ido la cabeza. O sea, directamente se les ha ido la cabeza. Y eso creo que fue un error. O sea, romper la baraja en cualquier Estado de Derecho no puede ser. No puede ser. Tú estás obligado a sentártela 101 veces que haga falta. Y desde luego, desde el Estado, utilizar la causa independentista para ganar votos en algunos partidos, que eso no se le escapa a nadie. Yo creo que lo que al final resume todo es la falta de diálogo. Se han venido muy bien. ¿Crees que se ha retroalimentado? Absolutamente. Absolutamente. Se han venido muy bien. O sea, contra el independentismo hay partidos que viven mejor. Y esto es evidente. Esto lo refrenan las urnas. Y a mí eso me molesta. Porque creo que es un reduccionismo político bestial. O sea, yo igual soy demasiado idealista, si quieres. Pero creo que la gente merece políticos que propongan cosas para que estemos juntos, para que dialoguemos juntos. Aunque sea para romper las cosas, pero dialogándolas. O sea, si yo no defiendo... Yo defiendo un referéndum en toda España, lo he dicho públicamente muchas veces. Claro que sí. ¿Cuál es el miedo a hacer un referéndum? Defiendo una política sin miedos. Y defiendo que después nos sentemos y digamos, oye, ¿por qué hay un X% de catalanes que se quieren ir? Vamos a hablarlo. No pasa nada. No pasa nada. Yo creo que somos una sociedad madura. Lo que pasa es que nos tratan como niños pequeños. Mira lo mal que lo están haciendo. Y ahí es donde a mí me hierve la sangre. ¿Y crees que la respuesta es cárcel, la sentencia, cambiará alguna cosa? No, no. No, pero fíjate. Yo soy... Seguramente como tú. Fue muy vehemente con mis opiniones, pero enseguida me doy cuenta de mi ignorancia. O sea, yo tengo muy claro que no tengo ni idea de cómo va un proceso judicial. O sea, que los jueces apliquen esa prisión previsional, a mí me parece preventiva, me parece inhumano. Me parece que dos años no deberíamos aplicárselo a nadie, pero claro, entiendo que la ley esté así y se lo permite hacer, con lo cual el problema ya no es solo de los jueces. El problema es también que hay una ley que se lo permita. Yo a veces hablo con algún líder del PSOE, del PP, me vienen a reconocer, miras, que hay unos jueces que están absolutamente independizados de cualquier... O sea, no os creáis que somos nosotros que le decimos al juez que haga una cosa o la otra. Y estos quieren cárcel y será cárcel. Claro, pero si a mí un político me dice eso, le digo, ¿y tú, que eres el responsable de elaborar esas leyes que están aplicando ellos? ¿Por qué no haces una ley que impida que haya una persona que se pase dos años en prisión sin haber sido condenada? O Sandro Rosel. Sandro. O sea, Sandro es amigo mío. No me parece humano que después a este señor se le diga, bueno, está usted absuelto. Además, a la primera de cambio, y digas, ¿y los dos años que se ha pasado en la prisión, los dos años que su familia, sus hijas han tenido que aguantar en el colegio, insultos, mofas, todo tipo de circunstancias? ¿Quién les devuelve esos dos años? ¿Quién les devuelve esa reputación? ¿Qué sentiste cuando estuviste con Raúl, con Raúl Romero? De cara a él, mira, la primera pregunta que le hice fue, ¿cómo estás? Que es una pregunta que nos podemos hacer en la calle cualquiera y nadie... Y se me puso la piel de gallina cuando me dijo, es una pregunta muy jodida. Y esto, sabiendo que yo no soy independentista, que yo iba a intentar rebatirle... Tú me conoces, o sea, yo he estado contigo y cuando hablamos de ideas políticas, digo, respetando absolutamente todas las ideas, creo que hay que rebatir las ideas si uno piensa otra cosa y ser capaz de cambiarlas. Joder, darte cuenta que a nivel humano, este hombre, por lo que está pasando, estábamos con su mujer, con Diana. Y de nuevo pensé lo mismo, decir, aquí hay algo que no funciona bien. Y luego sentí que los... Claro, te dejan 40 minutos, ¿no? Para estar. Él está con un telefonillo, como sabes. Sí, esa. Tú lo escuchas a través de un altavoz. Y tenía esa obsesión de que en cualquier momento se nos iba a apagar el telefonillo. Porque ni siquiera viene alguien y te dice... Lo dejas de oír y ya está. No, lo dejas de oír y punto. Y también es una manera muy dura de acabar una conversación, porque no puedes ni siquiera despedirte o decir, bueno, concluir, como haría cualquier persona. Yo sentí rabia, sentí impotencia, sentí indignación y sentí que este señor, por supuesto que habría que sancionarlo porque hizo algo que no debía hacer, desde mi punto de vista. Por supuesto que habría que decir, decidir qué es lo que se tiene que hacer con él. Pero dos años en prisión, sin haber sido juzgado, yo eso lo siento, pero no lo comparto para nada. Hoy es el día de mi tierra. Una tierra bellísima, llena de gente acogedora, abierta y hospitalaria, con una capital cosmopolita y universal. No lo olviden durante el día de hoy, cuando escuchen a algunos hablando de los de siempre. Buena diada a tu Tom. Esto lo escribes tú en tu Instagram, el anterior diada, hace muy poco. ¿Quiénes son los de siempre? Pues mira, los de siempre son los de un lado y los del otro. El futbolismo. Vuelvo a hablar de este país, pero es el que me toca hablar. Vivimos todos como si fuera fútbol. Todo es un Barça-Madrid. Y no todo puede ser un Barça-Madrid. ¿Y tú crees que para que estas dos partes hablen, hace falta un mediador? Lo que se dijo un relator. Hace falta lo que haga falta, me da igual. O sea, deberían poner... Fíjate, yo sabes que creo que hace falta, y esto sí que se habla poco porque no interesa también decirlo. Hace falta que alguien que tenga la autoridad suficiente, obligue a quien tiene que obligar a sentarse y a no levantarse hasta tener un acuerdo. ¿Pero cómo se hace esto? ¿Y yo? Si tuviera la solución... Pues no sé, hay un jefe del Estado, por ejemplo, ¿no? ¿El jefe de Estado dónde está? Un jefe de Estado que su padre, además, se apuntó el 23F, que me parece muy bien que se lo apuntara, y con eso refrendó la monarquía durante 20 años más. Fantástico. ¿Dónde está el jefe de Estado? Mandando el mensaje del 3 de octubre. ¿Qué te parecía? Pues, sinceramente, que no le habían asesorado bien, o que no conocía, o que quería desconocer. Pero da igual, este hombre tiene la autoridad para decirle a los señores políticos, oiga, ustedes se pueden sentar y hacen el favor de sentarse hasta que solucionen este tema. ¿Se lo podría apuntar? ¿Dónde está? ¿Qué pasa si ahora gana la derecha? ¿Si entra Vox, PP, Ciudadanos? Yo creo mucho en la democracia, quizás más que los propios políticos. O sea, el otro día cuando un periodista a ti te decía, no te da vergüenza cobrar del Estado español cuando lo quieres romper, es que lo habrás dicho mil veces, pero a mí lo que me preocuparía es decir, ¿por qué en el Estado español se le está votando una fuerza independentista? Eso es lo que deberíamos pensar, que después tú cobres es porque te han votado, es así de sencillo. Pero la pregunta que hay detrás es la que a mí me preocupa de verdad. Es, hostia, algo está pasando cuando hay gente que quiere que en el Congreso de los Diputados haya una fuerza independentista. Porque si te preguntas esa pregunta es porque quieres solucionarla. El problema es que quien no se pregunta esa pregunta, quien no se la hace, es que no le interesa solucionar el problema. A mí me encantaría solucionar el problema. A mí me encantaría que tu partido no existiese. Me encantaría. Lo digo de buen rollo, pero me encantaría que no tuvieras representación, porque eso significaría que, oye, estamos viviendo una convivencia en la que Cataluña dentro de España se encuentra bien y no hay ninguna necesidad de plantearse este tipo de problemas. Sin embargo, existe. Lo que no puedes hacer es mirar hacia otro lado. Tú, Risto, en algún momento has dicho, has reconocido que tienes una relación cordial o incluso de amistad con Rivera. ¿Tú crees que según qué discursos, en este caso de Rivera, 155, esa agresividad, crees que ayudan? Al verlo conozco y lo conozco fuera del hemiciclo. Lo que han hecho como formación, yo creo que a mucha gente no se ha dejado muy desconcertados. O sea, votases o no votases a Ciudadanos ha sido un giro, yo creo que innecesario incluso, ¿no? Yo creo que habrá mucha gente, y eso lo han reflejado también, en fin, no solo los sondeos, las urnas. La gente ha dicho, oye, pero ¿esto hace falta este nivel de crispación para llevar a cabo tus ideas? ¿Son presos políticos? No. ¿Por qué? No porque hay mucha gente que es independentista que no está en la cárcel. Pero alguien te podría decir, bueno, porque no lo han intentado. Bueno, sí, los hay que lo han intentado y no están en la cárcel. O sea, si alguien estuviera por sus ideas, yo te diría, hombre, pues a lo mejor hay que plantearse, pero no lo son. O sea, en realidad, han cogido y han dicho, estos señores que han hecho esto, que lo han intentado, tú mismo lo has dicho, lo han intentado. Es decir, hay una acción, han tratado de pasarse la ley por el arco del triunfo, con lo cual, hay unas consecuencias. Yo no creo que sean presos políticos. Ote. Ote. Ahí empezó todo. Josep Borrell. Política 1.0. Otega Smith. Ruido. Cayetana. Álvarez de Toledo. Voy a decir musa, porque es la musa del programa. Además, no me extraña que no vaya, ¿eh? Pues yo no. Fíjate, no, no, espera un momento. Ese es el punto. Os deberían obligar. Oye, que yo voy, ¿eh? No, que sí, que sí, pero justamente una de las leyes que habría que poner e imponer es, está usted obligado, le guste o no le guste, igual que hablar con otros políticos a los que no le gusta, en los medios también. ¿Qué es esto de no atiendo a los medios? No, o sea, yo sí también, pero ¿sabes lo que tendría que estar obligado a hacer? Debates. También. Usted viene a un debate. Efectivamente. Y cara a caras. Desde luego. Usted viene a un cara a cara. Desde luego. Porque no van y les va bien. Eso es. Jordi Puyol. El gran estafador. Estafador. Pilar Rahola. Pilar Rahola. Es que no te lo puedo decir en un eslogan. Estoy buscando de una manera que, pero, es que Pilar Rahola me encantaría, me pasa como contigo, me encantaría que no pensarais como pensáis. A mí con Pilar me pasa igual. Y me llevo muy bien con ella, ¿eh? Sí, sí, por eso. Yo siempre digo, una bestia mediática me encantaría que fuera de los míos. Exacto, me encantaría tenerla en mi bando y no de manera. España. España, una ficción. Puigdemont. Cataluña. Otra ficción. Josep María Mainat. Ex. Ex. Puigdemont. Puigdemont. Fugitivo. Arcadi Espada. Miserable. El mundo. Con lo que tú has ido. Santi Vila. Santi Vila. Traidor a ratos. Cifuentes. Amiga. PSOE. Pereza. Junqueras. Un tipo muy listo. Errejón. Otro tipo muy listo. Risto Mejide. Un capullo que va de listo. Risto, tú has comentado que estás a favor de un referéndum. Un referéndum en Cataluña o en toda España. En toda España. En toda España. Sí, yo me creo en la Constitución. La soberanía reside en todo el pueblo. ¿Y qué pasa si saliera que sí en Cataluña y que no en el resto? Exacto. ¿Cataluña crees? Primero, ¿crees que se solucionaría? ¿Crees que sería una solución? ¿O crees que Cataluña diría? Bueno, oye, ¿por qué tenemos que asumir? Si nosotros, que entre comillas, somos los interesados, ya sé que el resto también, somos los interesados, votamos que sí. No lo sé. Lo que sé es que tiene que haber un diagnóstico. Lo que no puedes hacer es empezar un tratamiento sin haber hecho un diagnóstico. Nadie se va al médico y directamente empieza con el tratamiento, ¿verdad? Lo primero que te hacen es una analítica para saber cómo estás. Sería un inicio. Exacto. El inicio de la política empezaría por saber cómo estamos. A mí me parece tan evidente que me parece, vamos, que cae por su propio peso. Usted primero vea cómo está la situación. ¿Cuántos quieren irse? Porque es que a lo mejor sale. Tú has dicho que sale que sí, pero es que a lo mejor sale que no. ¿Y si sale que no? Yo te giro la pregunta. ¿Y si sale que no en Cataluña? ¿Qué hacéis los independentistas? Bueno, evidentemente, respetarlo. ¿Y entonces? Seguir intentándolo. ¿Ves? Pues a lo mejor no. A lo mejor sería el momento de decir, mira, colgamos los hábitos. Esto ya no tiene ningún sentido. No lo sé, pero sería interesante. Sería una situación mucho más interesante que la de, no, yo no quiero mirar. Y con esto ya acabo, ¿cuánta gente y cuán poderosa te ha llamado para intentar comprarte? Bueno, no me voy a dar aquí el pairo que me llama la gente poderosa. No sé. Bueno. Yo soy publicista. Me vendo barato. No te preocupes. O que te ha llegado una sugerencia de, mira, esto no lo digas o di esto. No, eso jamás. Porque saben que además lo casco. O sea, yo soy muy peligroso. Soy como un mono con una navaja. O sea, a mí me dicen no digas esto y es lo primero que voy a decir. Entonces, si ha pasado eso, la gente de la que tú hablas es suficientemente inteligente como para ocultármelo y hacerme creer que ha sido idea mía. Mira, pero vamos, a mí como me digas. Mira, sale ahí. Además, la gente que me conoce lo sabe. Sale ahí, pero no puedes decir esto. Lo primero que voy a decir es eso. Me han dicho que no puedo decir esto. ¿Tú crees? Y así me va. O sea, todos mis enemigos. Si miras, todos los enemigos o enemigos, gente con la que he tenido algún rifi-rafe en televisión, algunos de los cuales has nombrado, ha sido precisamente por eso. Por ser demasiado franco, por no tener filtro. La gente que no tiene filtro es como la gente que habla con libertad. Acaba sola. Me ha encantado esta imagen que me he hecho de tuya de adolescente. Te tienes que limpiar las gafas, tío. Ya, ya, es que sí. Desde aquí, es que no se te ven los ojos. Mira, lo voy a hacer mientras. Venga. Es un personaje. Luego sale aquí con traje, con gafas de sol. O sea, se ensucia para salir en televisión. Claro. Me dijeron, bueno, para aparecer del ámbito. Perdona, que te interrumpo. La parte izquierda. No, no, está muy bien. Esto a mi madre le va a encantar, me lo dice mucho también. Venga. Esta imagen tuya de adolescente o de niño que quería ser Prince. Sí. Si no hubieras tenido los amigos que tenías y hubieras llegado a un God Talent y estuvieras tú de jurado, ¿qué te hubieras dicho? Yo me habría machacado, pero vamos, sin piedad. Ajá. Porque piensa que yo llegué a tener un grupo de música, que esto ya ha salido por ahí, sí. Y nos iban medianamente bien. Llegamos a tener alguna oferta de contrato discográfico y tal, pero en el momento en que yo dejé el grupo es cuando empezaron a triunfar. ¿Ah, sí? Sí. Entonces está claro quién era el problema, ¿no? ¿Pero qué tocabas tú? Yo cantaba. ¿Ah, cantabas? ¿Ah, sí? Sí, 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 amigo. Mejor que no... Ni idea. ¿Eso está por ahí? No, no. Vale. Mejor que no también. Quería proponerte una serie de, ahora que vienen elecciones tal, que tú igual también acabas ahí en el congreso, una serie de eslóganes. Si la gente no lo evita. Una serie de eslóganes que me he inventado yo para ver si, también con tu pasado publicista, para ver si hay... ¿Ah, sí? Pasado el tuyo, ¿no? A ver... No, pasado no, presente. Presente. Presente publicista, perdona. Vale. No me he documentado demasiado. No, no pasa nada. Limpiar las gafas y documentarte la próxima vez. Documentarte. En ese orden, primero las gafas y luego la documentación. Tomás, te está dando, ¿eh? Me está dando. Ya, ya. Gracias por defender a tus colaboradores. No, no. Oye, yo... O sea, estaba deseando que alguien te diera. O sea, tira. Un pecho frío siempre, ¿no? Sí, eso es. Tira. Tira. Pues, a ver si sale un eslogan también y se lo podemos encalmar. A ver si rasca algo Gabriel también. Venga. A ver qué te parece si tiene engancho y si... El primero que se me ha ocurrido sería, votadnos hijos de puta. Vale. ¿Y el segundo? El siguiente... Tengo seis, ¿eh? Lo digo... Venga. No te parece bien, votadnos. ¿El segundo? Ni de izquierdas ni de derechas, pero un poco de derechas igual sí. Vale. Ese ya está pillado. ¿Este quién es? Sí. Este los de Vox ya lo han dicho bastantes veces. Sí, pero... Sí. Un poco de derechas ya no, pero han dicho ni de izquierdas ni de derechas y ahí ya... Vale. ¿No? Eso es lo que decían al principio. Ciudadanos también, un poco. Ciudadanos también. Robaremos, pero no lo esconderemos. Este... Es que ya lo han hecho también. Pfff. Estarás vendiendo a otros, ¿no? Ah, pero ¿quién no lo ha escondido? ¿Quién no ha dicho que hay que haber robado? Eh... Pues... Te robaremos, pero poco. Claro. Pero lo diremos. O sea, no, ¿no? Veremos sinceros, veremos de cara. El PP ha sido condenado, ¿no? Si estás al PP, ya sabes que te robarán. Bueno, ya, pero ahí está. Pero yo creo que si igual fueran sinceros... No, yo voy a robar. Pero el día que robes, lo diré, igual. ¿Tú ves que eso puede molar? No, pregunto, yo pregunto. Vale. ¿El siguiente? Siguiente. Mira qué pibonazo tenemos de candidato. Ese mola. Ese mola si te presentas tú. Sí, ¿verdad? Igual no, ¿no? Igual no, ¿no? Oye, es verdad, en Esquerra... ¿Qué pasa en Esquerra? No hay nadie guapo, ¿no? ¿En qué sentido? ¡Ah! ¡Joder! Te lo digo yo con el sentido. Nadie guapo. He sido muy sutil igual. Sí, sí. ¿Sí? Turrén. Ah, vale. Ah, es verdad que es de Esquerra. Turrén, es como guapo. Ese es el guapo de Esquerra, ¿no? Ese es el guapo de Esquerra. Ese es el que se dejó barba, ¿eh? No, pero os falta un Sancho. Y luego el chaval este, el charnego. Rufián. Ah, ¿ese es guapo? Ah, el impresoras. Ese. No hay nada peor que un político que se cree guapo, ¿eh? Ya, ya. Mira a Sánchez. Mira a Felipe González. O sea, cuidado. Siguiente eslogan. Netflix gratis para todos. Este arrasa. Este arrasa. Este arrasa, sí, sí. Otro. Tenemos un negrito en las listas. ¿Nos vas a votar o eres un racista de mierda? Es un poco largo igual. Bueno. Pero juega bien, ¿no? Con los sentimientos. Yo votaría. Yo no soy racista. Pero yo pondría... Tenemos un negro de mierda en las listas ya para... ¿Sabes? Pero no somos racistas. Ah, bueno. Que es como en realidad piensan ellos. Igual la Piavox. Igual la Piavox también este, ¿no? Claro. Es que por eso lo tienen ya. Lo de Cataluña y Atal. Lo de Cataluña y Atal. Ese... Lo pilló Ciudadanos, ¿no? Al principio. Eh, sí. Y luego ya... Y luego ya no se sabe mucho. Mira, este ha quedado huérfano. Este te lo puedes creer. Yo fui una vez a Moncloa, invitado por Rajoy. ¿Qué habilidad tienes siempre para...? Yo... Me pasó... Yo... Sí, 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 claro. Yo, yo, yo. No, no. Me parece bien. El día que tú tengas un programa dirás yo, ¿no? Exacto. Muy bien. Yo tengo las gafas sucias. Claro. Estás pillando bien. Y dice Yatal. En privado. Lo dice. Yatal. Qué bueno. Y hablamos cinco minutos de política y un cuarto de hora de deportes. Claro. Le encantan. Ya está. No, muy bien. Oye. Gracias. Encantado, tío. Paso la pasarela de... Cruzo la pasarela, ¿no? Encima me saca con una frase de OT, tío. O sea, acaba con una frase de OT. Yo hace diez años que no estoy en Operación Triunfo y me saco una frase de OT. Bueno, listo. Vamos con el selfie. Cuídate. Dices una palabra y la de tres la... Digo una palabra. ¿Cuál? Vaya, alguien no es tan rápido. Es que no quiero que me salgan como esos eslóganes. Quiero que haya un poquito de... Sí, lo he hecho en el agua ahora. Ya. Vale. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es? PNLH. 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 PNLH.